Este es un vagón para hombres. Ustedes vinieron como ley a decirnos que nos paráramos, ¿por qué están en el vagón de mujeres? Señor, le estoy haciendo ca... ¡De la cara! ¿Por qué no salen ustedes? Ya nos paramos. Vinieron a pararnos. ¿Ustedes qué hacen en un vagón de mujeres? Pongan el orden. Pongan el orden. Señor de la cara, si viene, me va a agredir. ¿Por qué mejor no se bajan? No me estoy agrediendo. ¿Y por qué me hace salto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vienen bien chichos a cumplir lo que tienen que hacer. No tiene por qué decirles nada a ellas. Ellos tienen todo el derecho. Sí, nos dijo que nos pararan. Es por su propia seguridad. Y nuestra propia seguridad es que no vengan mujeres aquí. Así que si ahorita, por favor, hacen el favor también de bajarse. Están buenos, pero no dan la cara. A ver, señor. Estamos buenos. Están buenos para poner nada más para fregar. Pero sí se puede bajar ahorita, ¿verdad? Cobarde. A ver, vengan la placa. ¡Ches de hombres! Para eso sirven. Si se pueden bajar, por favor, porque si no, de veras sí vamos a tener problemas. Bueno, vamos a los muestras. Que se bajen, que se bajen, que se bajen, que se bajen, que se bajen. ¡Ahí! Bueno, este porque viene con una niñita Sí, todos comunes o todos rabones Ya me dan, ya acá estamos peleándonos también Gracias por el apoyo, muchachas ¡Bravo!